Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darme la razón Me volví y yo te hice mal Yo te he equivocado Yo soy el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Vengo a pedirte perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darme la razón Me volví y yo te hice mal Yo fui el que nunca cumplí Yo soy el que ha pecado Y ahora sufro por ti Escucha mujer Descubre como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como fue Olvida como soy Olvídate de ayer Para vivir hoy Escúchame Mujer Que si no nos busquen Pues que escuchen muchacha ¡Venga! 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 Olvídate de ayer No soy en el pecado, un amor a sufrido de ti Escucha con te, descubre como soy, olvidando de ti para vivir hoy Escucha con te, descubre como soy, olvidando de ti para vivir hoy Escucha con te, descubre como soy Ahí estamos, Raquel Benita con el nuevo ritmo norteño Así que ya saben muchachonas, todos son solteros, vengo